En este vídeo vamos a hacer un equipo únicamente con jugadores que hayan ganado el Balón de Oro He añadido a través de las plantillas a jugadores que han ganado el Balón de Oro Tienen tanto las caras escaneadas como todo por el estilo Y vamos a hacer un equipo donde únicamente vamos a poder tener a esos jugadores Y vamos a ver que tal nos va haciendo una temporada con ese equipo Lo vamos a meter directamente en Champions, lo vamos a meter en la alica más complicada como es la Premier Y vamos a intentar ganar la mayor cantidad de títulos posibles Al equipo lo vamos a poner para que juegue en Champions en la primera temporada Y lo vamos a poner en el grupo más complicado de este año sustituyendo al Newcastle Donde nos vamos a enfrentar a Milan, Dortmund y PSG A pesar de eso creo que vamos a tener un equipo con jugadores que han ganado el Balón de Oro con medias altísimas Por lo que creo que al menos para pasar de fase de grupos el equipo no tendrá problema Primero hemos hecho los fichajes de los jugadores que han ganado el Balón de Oro y siguen en activo Cristiano Ronaldo con 38 años 86 de media Karim Benzema 35 años 90 de media Leo Messi 36 años 90 de media Y Luka Modric 37 años 87 de media Estos jugadores los tengo, bueno tengo bastantes dudas de que puedan llegar a ser titulares Algunos porque aún no se han retirado y aún no tienen su media que tendrían siendo iconos Pero aún así pues los quería fichar ya que son los que están en activo y tenían que estar sí o sí en esta plantilla Ya hemos fichado a todos los ganadores del Balón de Oro pero hemos tenido que hacer un pequeño cambio Finalmente pues los hemos metido en el Newcastle ya que al club creado nada más fichar a un jugador Nos despedían por los salarios tan altos que tenían así que los hemos metido a todos en el Newcastle Hemos fichado a Jacin que como vemos ahí tiene 93 años con 92 de media Cannavaro 49 años 89 de media También hemos fichado a Best, Cruyff, Kaká, Mataus, Gullit, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Eusebio, Jerd Müller Y esas han sido todas las incorporaciones también Owen y Van Basten aunque van a ser suplentes Y bueno por aquí hemos vendido a algún que otro jugador que me quedaba por vender de la plantilla que tenía el Newcastle El equipo se nos queda tal que así obviamente una auténtica locura El problema yo creo que está en la defensa hemos tenido que poner tres centrales porque hay pocos centrales que hayan ganado el Balón de Oro Y bueno hay alguno más que no está aquí el único que está como central como tal es Cannavaro Pero Beckenbauer no aparece y hemos tenido que poner a Mataus que bueno que también puede jugar en esa posición Y a Gullit que también debería de poder jugar en esa posición Después en el centro del campo tenemos a Kaká y Zidane, Eusebio y Cruyff como segundos delanteros Por bandas a Ronaldinho y Best y en punta a Ronaldo Nazario En portería también tenemos a Lev Yassin Un auténtico equipazo encima del banquillo con Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Luka Modric, Müller, Owen y Van Basten Creo que estamos obligados a ganarlo absolutamente todo Vamos a ver qué tal le va a este equipo Y sinceramente no sé si las edades al estar tan altas podrá afectar en algo Aunque creo que al menos hasta el final de esta temporada van a aguantar bien de medias Así que vamos a ver qué tal va este equipo de los ganadores del Balón de Oro en el primer partido de la Premier Y el primer equipo para que se enfrentaran los ganadores del Balón de Oro iba a ser seguramente el más complicado de la Premier El Manchester City que encima venía pues con sorpresa que después veremos en la segunda parte En el minuto 19 los ganadores del Balón de Oro conseguían adelantarse La verdad que bastante rápido y bastante fácil Parecía que iba a ser un partido fácil pero el Manchester City iba a conseguir empatar con gol de Grealish Aquí de rebote poco después en el minuto 57 de partido Ya en el minuto 64 nuevamente conseguía marcar el Manchester City el 2-1 Y el partido que se les estaba complicando bastante a los ganadores del Balón de Oro Y ojo porque aquí Pelé en el minuto 79 marcaba para el Manchester City Estaba en el City porque al meter a todos estos jugadores en agentes libres para poder hacer el equipo de ganadores del Balón de Oro El Manchester City lo fichó y nosotros pues no lo tenemos porque Pelé nunca ganó un Balón de Oro Y en el minuto 83 Messi conseguía recortar distancias frente al Manchester City Y poco después nuevamente Messi conseguía marcar este gol de cabeza para empatar el partido con ese 3-3 definitivo La verdad que lo de Pelé bastante raro jugando en el Manchester City Así iba a finalizar 3-3 aunque iban a tener una última ocasión con Erling Haaland que iban a conseguir defender bien Y el partido pues finalizaba así un primer empate que no está mal teniendo en cuenta que era frente al Manchester City Pero creo que este equipo debería de dar más y sobre todo viendo lo que iba a pasar en el primer partido de Champions Porque estábamos en esta fase de grupos, la misma en la que metimos al otro equipo Pero con el Newcastle en este caso y nos enfrentábamos a Milan, Borussia y PSG El primer rival iba a ser el Milan y ojo con lo que iba a pasar en la primera parte porque iba a ser bastante sorprendente Rafael Leao en el minuto 20 ya conseguía marcar el primer gol de partido Pero es que no iba a ser el único gol que marcara Leao en este partido Porque poco después en el minuto 35 conseguía marcar nuevamente y marcaba el segundo La verdad que aquí el Balón de Oro parecía Leao en vez de los del otro equipo Porque iba a marcar el tercero en la primera parte 3 goles en 45 minutos para Rafael Leao donde ponían el partido prácticamente imposible En la segunda parte iba a reaccionar el equipo de los ganadores del Balón de Oro Müller en el minuto 81 conseguía marcar el 3 a 1 Muy complicado era marcar dos goles en 9 minutos Pero iba a haber algo de esperanza porque en el 86 nuevamente Müller conseguía marcar el 3 a 2 Lo malo pues que no iba a dar tiempo para el empate El partido final empezaba así y este equipo pues bueno que perdía el primer partido de la Champions Si se complicaba mucho la fase de grupo teniendo en cuenta los equipos que había A pesar de esa primera derrota iban a pasar como primeros con 10 puntos 3 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos La verdad que bastante bien Y en octavos de final tocaba frente al Celtic Rival a priori bastante asequible para este equipo teniendo en cuenta las plantillas de uno y otro En el partido de ida el Celtic no lo iba a poner fácil y el partido iba a finalizar 2 a 3 Por lo que el Celtic seguía vivo para el partido de vuelta y nos podían poner las cosas bastante complicadas Ya bastante pronto en el minuto 26 Müller nuevamente que sorprendentemente estaba siendo uno de los jugadores más importantes del equipo Iba a conseguir marcar el 1 a 0 que iba a ser definitivo Por lo que el equipo de los ganadores del Balón de Oro estaban en los cuartos de final Me tocaba un rival muy pero que muy complicado como es el Real Madrid Y aquí ya podía pasar cualquier cosa En el partido de ida iban a conseguir ganar con goles de Van Basten y Eusebio Se ponía todo de cara para el partido de vuelta pero podían pasar bastantes cosas Aunque ya en el minuto 79 el partido seguía 0 a 0 y Leo Messi consiguió marcar el 1 a 0 del partido El 3 a 1 de la eliminatoria que iba a ser definitivo Y con el equipo de los ganadores del Balón de Oro que consiguió llegar a las semifinales de la Champions A pesar de que empezaron muy mal perdiendo contra el Milan En semifinales tocaba frente al Bayern de Múnich Obviamente aquí ya rivales complicados pero en el partido de ida iban a ganar 0 a 4 Por lo que sentenciaban prácticamente el pase a la final Y aquí iba a ser así porque en el partido de vuelta conseguía un empate a 1 Un 5 a 1 en el global Y el equipo de los ganadores del Balón de Oro estaba en la final de la Champions A pesar de haber conseguido llegar a la final de la Champions Lo que no ha conseguido el equipo de los ganadores del Balón de Oro Ha sido ganar la Premier que la ha ganado el Liverpool con 85 puntos Y este equipo ha quedado segundo con 81 Se quedan a 4 puntos de conseguir ganar la Premier Que con el equipo que había pues estaban obligados a hacerlo También han hecho muy mala temporada en la FA Cup Donde han caído en la ronda 6 por un 2 a 1 frente al Manchester United Y al menos un título que sí que se consigue en Jekbar Que es la Carabao Cup por un 3 a 1 en la final frente al Crystal Palace Y ahora falta más importante que es la Champions Donde en la final ha tocado un rival que es muy complicado como el FC Barcelona Pero aquí se está obligado pues a ganar para conseguir un título importante en esta temporada Porque tanto la Premier como la FA Cup pues bueno no se han conseguido Y ahora falta el título más importante que aún sigue en juego Porque este equipo ha conseguido llegar a la final Y la verdad que sin demasiados problemas Y vamos a ver si en la final pues bueno se sigue igual Como se ha ido en Champions esta temporada Y se consigue ganar con facilidad al FC Barcelona Pero la verdad que lo dudo porque es un rival complicado Pero bueno la verdad que creo que en cuanto a medias es un auténtico equipazo Y creo que es máximo favorito para ganar la Champions A pesar de no haber ganado la Premier League Y estos son los máximos goleadores del equipo Eusebio el que más goles ha marcado 32 y 11 asistencias en 56 partidos Ronaldo 53 partidos jugados con 24 goles y 5 asistencias Ronaldinho 57 partidos 20 goles 15 asistencias Johan Cruyff 14 goles 21 asistencias Y estos han sido los 4 máximos goleadores Después ya por aquí 9, 7 Ya cifras un poco menores Tiene toda la venta que es un equipo pues que ha marcado Muchísimos goles pero que también ha recibido bastante Teniendo en cuenta el problema que había en la defensa Donde no hay muchos jugadores que hayan ganado el Balón de Oro Y había pues jugadores fuera de posición Además era una alineación bastante ofensiva Por lo que creo que ese ha podido ser el máximo problema para este equipo Y llegaba la final de la Champions frente al FC Barcelona Donde este equipo tenía que demostrar bastantes cosas Porque yo creo que todos nos esperábamos bastante más Iban a empezar muy bien en el minuto 43 Donde Best iba a marcar el 0-1 Iba a dar la Champions momentáneamente para los ganadores del Balón de Oro Pero el FC Barcelona ya en el minuto 85 Joao Cancelo conseguía marcar el gol del empate Y no venían muy buenas noticias para este equipo Porque se iba a forzar la prórroga Y ya en el minuto 115 de partido El FC Barcelona, bueno, Pedri, conseguía marcar el 2-1 Que sí, efectivamente, iba a ser definitivo Por lo que este equipo tampoco conseguía ganar la Champions Yo creo que todos nos esperábamos bastante más Al menos han llegado a la final de la Champions Segundos en Premier Pero creo que no es suficiente para lo que debería de haber hecho este equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!